Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sandial Cocina. Hoy tenemos una receta muy fácil que yo sé que muchos quieren. Vamos a utilizar ajo. Inclusive yo cuando hago una receta, siempre pongo pónganle ajo y simplemente saco un jarrito con ajo en aceite y se lo pongo. Así que vamos a ver cómo nos dura el ajo y la manera más fácil para cocinar y no andar picando cada rato el ajo. Así que comenzamos. Lo que vamos a utilizar son ajos. Vean, yo tengo un ajo de España. Saludos hasta España. Dime de qué país me estás viendo para mandarte un saludito. Y este procesador. Este que es para picar. O si no tienes para picar, lo puedes hacer en mano. Aceite vegetal y un recipiente para poner el ajo. Lo que vamos a hacer primera vez es pelar el ajo y dejar solamente los dientes de ajo. Puede ser uno o dos o tres o todos los ajos que desees. Ya que tenemos todos nuestros dientes de ajo, vamos a empezar a triturar. Huele mucho a ajo. Me encanta el ajo. Me gusta mucho el ajo y por eso pelé el ajo con las manos porque me gusta cómo huele. Ya que está así trituradito, vamos a ponerle aceite. Ahí más o menos de aceite. Esto es para que llegue todo el aceite a todo nuestro ajo. Voy a poner un poquitín más de aceite. Y la vamos a poner en nuestro molde que va a ir en el refrigerador. Una nota muy importante es que tal vez las personas que estén en Europa, sobre todo en España, les encante con aceite de oliva. Y te va a durar uno a dos meses en el refrigerador. Y sobre todo en recetas que son como italianas, francesas, que usan mucho ajo o caldito de ajo o aceite de ajo. Pues ya está aquí, ¿no? Le vamos a poner un poquito más de aceite. Ahí está. Hasta que tape por completo. Y listo, ya quedó. Cuando te diga una cucharita pequeñita de ajo molido, la agarramos y la echamos a la sartén. La verdad, te la recomiendo muchísimo para que tu ajo ya no le salga el árbol entero por ahí. Y lo ponemos así en nuestro refrigerador. Espero te haya gustado mucho. Realmente te va a salvar bastante en la cocina. Se utiliza mucho el ajo para muchas comidas. Obvio, en muchos países utilizar el ajo así interpum, echarlo a la receta. Pero pues, cuando veas una receta mía, sí que vas a utilizar este ajo y te va a salvar muchísimo. Y para otras recetas también. Y nos vemos en el siguiente video. Y si te gustó, recuerda darle un like. Ponle la campanita para que te avise YouTube cuando se suba una receta nueva. Y te dejo aquí abajito, en la cajita de descripción, mis redes sociales. Nos vemos, un saludo muy grande. Bye.